Ayer te vi, más chimba que antes Quiero tocarte como lo hacíamos antes Un shot de henni, creepy old lighter Te como el viernes y vuelves el martes Ay, mami, si yo te quiero y tú me quieres Dile a esos cabrones que tú me prefieres Yo te quiero y tú me quieres Dile a esos cabrones que tú me prefieres No escuches lo que dicen Si tú estás fría como freezer Nosotros valen, se haga ya yo diesel Yo te veo escondida, no le avises En medallos con las pacas de 50 No soy bichote, pero tú eres mi caleta Dile que ese culo no está en venta Tú eres el gol en el minuto 90 Y ya ves Que es más rico cuando nadie no lo ve Ayer, recontemos todo es la primera vez Te juraron falso amor, pero se fue Ayer te vi, más chimba que antes Quiero tocarte como lo hacíamos antes Un shot de henni, creepy old lighter Te como el viernes y vuelves el martes Ay, mami, si yo te quiero y tú me quieres Dile a esos cabrones que tú me prefieres Yo te quiero y tú me quieres Dile a esos cabrones que tú me prefieres Y ya ves Dile a esos cabrones, tefecture del mar Y ya ves que yo te quiero y tú me defieres De la persona me elegí Más mi visita, y te 하는데